Me dijo un alba de la primavera, yo florecí en tu corazón sombrío a muchos años, caminante viejo que no cortas las flores del camino. Tu corazón de sombra, ¿acaso guarda el viejo aroma de mis viejos lirios? ¿Perfuman aún mis rosas la alba frente del hada de tus sueños, Adimantino? Respondí a la mañana, solo tienen cristal los sueños míos. Yo no conozco el hada de mis sueños, ni sé si está mi corazón florido. Pero si aguardas la mañana pura que ha de romper el vaso cristalino, quizás el hada te dará tus rosas, mi corazón, tus lilios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!